Será Víctor el encargado de intentar ejecutar, ahí está Víctor, va a golpear con la pierna derecha 5 hombros en el Depor, busca la pelota arriba, la pone Víctor, balón al segundo, pero no, gol, 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 de Donato que bien se la pone Víctor a mano del Pablo pura línea de fondo, levanta la cabeza hace un recorte, pierna izquierda abajo Macay remata, gol, 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 gol gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol!